Este año los chalaos entran al trapo. Estamos con Kalin, uno de sus componentes. Muy buenas noches, Kalin. Hola, buenas noches. Sois muñecas de trapo en el 2017 y lo habéis pasado muy bien en el escenario. Sí, sí, lo hemos pasado de lujo. Estamos ahora sin aire, pero lo hemos pasado muy bien. El año pasado erais el último rey moro. El último rey moro. Y este año fue algo totalmente diferente. Hemos cambiado totalmente la temática porque siempre cambiamos de un año para otro y hemos vuelto a una temática que tuvimos hace un par de años, la de Nomo, más divertida, más amena para el público y que llegue más a la gente. El año pasado llegó un poquito menos, a pesar de ser un rey árabe aquí en Badajoz, pero siempre con la esencia de Badajoz siempre es lo que buscamos. ¿Quedasteis con ese disfraz en el puesto número 17, verdad? No, 21 me parece. ¿21? Tengo ya que ha notado. Me parece 21. La verdad que no sé el puesto. Pasaban 15, nos quedamos ahí casi, casi, pero me parece que fue 21. Bueno, este año le habéis cantado mucho a la ciudad de Badajoz. Sí, siempre tratamos de cantar a la ciudad de Badajoz, es lo que buscamos siempre, es lo que nos gusta y para hacer carnaval para nuestra ciudad es lo que realmente nos gusta a nosotros. En vuestras letras decís que os gustan, que estáis enamoradas del Action Man y también del Muñeco Fragoso. Y el Muñeco Fragoso. Nos tiene enamorados. Con las cosas que hace la ciudad, nos va enamorando día a día. Es una crítica simplemente por carnaval. Una crítica al alcalde. Bueno, también como novedad decir que habéis incorporado instrumentos nuevos en la presentación. Hemos metido un metalófono, un acordeón, para darle otro tipo de sonido a la presentación y darle más diversión. ¿Habéis rotado también los figurantes? Sí, hemos hecho rotaciones también. Somos 17 y hemos rotado. Porque todo el mundo enseñamos lo mismo y creemos que lo mejor es que todos disfrutemos igual en el teatro. Calín, ¿es el primer paso doble una crítica a un medio de comunicación de aquí de Badajoz? Sí, a un medio de comunicación de aquí de Badajoz, que tampoco merece la pena decirlo porque todos los medios no son iguales, pero creemos que si hablas de las murgas, sea peor, mejor, regular, la que sea, es decir lo que ves en el escenario pero no criticar porque son muchos meses enseñando, unos son mejores, otros peores, a unos se les da mejor otro peor, pero todos intentamos hacer lo mismo. Claro, está que uno tiene más calidad, otros menos, pero no entiendo que una persona critique sin sentido. Pero bueno, es carnaval, pero nosotros también estamos en el derecho y ya que ellos critican pues encantado un paso doble. Además sabrán ellos perfectamente quiénes son, que son los que criticaron el año pasado. Muy bien. ¿El segundo muy emotivo? El segundo sí, es la Asociación Dando Color, que hace una labor muy importante con los chavales. Hoy era el Día Mundial del Cáncer Infantil y nos pusimos en contacto con ellos y se lo dijimos, le pedimos permiso antes para poder cantarlo. Ellos encantados y simplemente es eso, porque un paso doble emotivo y yo creo que hace una labor súper importante, porque esa enfermedad ya sabemos cómo es. Bueno, pues felicidades por esa letra y nada, mucha suerte en el concurso, Calín. El caso es divertirse, conocemos siempre y ya está. Claro que sí. Venga, pues un placer hablar contigo. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias.